No tengo nada que esconder, dice Ninel Conde sobre su supuesto nexo con el narco. En el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández se menciona que Ninel Conde sostuvo una relación con un narcotraficante. Enma Coronel y otras señoras del narco es el nuevo libro de Anabel Hernández. En él, entre otros temas, menciona a diferentes figuras del espectáculo que tuvieron supuestos vínculos con algunos de los narcotraficantes más buscados en México, entre ellos figuró Ninel Conde, a quien dedicó un capítulo. Ninel Conde y el narco En el libro, la periodista indica que testigos oculares dieron cuenta de los encuentros que la cantante y actriz mantendría con Arturo Beltrán Leiva, de los que Ninel Conde se beneficiaría económicamente, ya que incluso ella aceptaría una cita de dos horas a cambio de 100 mil dólares. También, se habla del mensaje anónimo que recibió la Procuraduría General de la República, ahora Fiscal General de la República, en 2007 en el que se menciona que Ninel Conde y Arturo Beltrán Leiva tenían una relación. De acuerdo con la publicación, lo anterior desencadenaría en una carpeta de investigación por presunto lavado de dinero en contra de Ninel Conde y algunos de sus empleados, ya que éstos aparecían como accionistas de empresas con las que se hacían contrataciones para los shows de la cantante. Además de esto, Ninel Conde había sido vinculada con Jesús Pérez Alvear, quien se encargaba, presuntamente, de hacer el lavado de dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de los Queenies, de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. ¿Qué dijo Ninel Conde al respecto? En una entrevista para el programa Suelta la Sopa, Ninel Conde indicó que estaba tranquila ante el trabajo periodístico de Anabel Hernández, ya que tenía 23 años trabajando honradamente y haciendo patrimonio para sus hijos. Además de esto, dijo que tenía sus documentos en orden, por lo que estaba preparada y dispuesta a colaborar en caso de que las autoridades lo requirieran. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.